Muy buenos días a Socol, Asociación de Colombianos Residente en Paraguay. Un saludo muy especial para los paraguayos que se encuentran en el exterior y los que quieren nuestra tierra Paraguay. Hoy es Diernes Santo, tenemos las 9 y 20 de la mañana. Iniciamos aquí ya con la visita de las 7 iglesias que hacemos todos los años. Y desde Colombia, yo desde la edad que tengo uso de razón, hago esta visita al cementerio. Perdón, hago esta visita a las iglesias. Así es que un saludo muy especial. Aquí comenzamos con la iglesia de Santa Catarina. Un saludo, Rosín Guaranein. Sí, buen día. Viernes 7. Ah, sí, viernes 7. Y así, hoy viernes 7, el domingo tenemos la Santa Misa. La misa de resurrección muy especial en la parroquia de la Virgen de las Mercedes y también la misa por los colombianos en el exterior. Así es que están todos invitados este domingo. Y bueno, nosotros ya iniciamos acá la primera estación, la iniciamos acá en la iglesia Santa Catarina. Después iremos a la iglesia ya de Piteantuta, donde vivíamos y donde vivía Selmira, mi hermana. Acá ya vamos a estacionar y acá visitamos. Ya parece que está cerrado acá, ¿no? La iglesia. Ah, verdad. Así, así es lo que pasa. Dejámoslo acá. Y acá, y ya ingresamos acá a la oración, a la primera estación. Continuamos, Asociación de Colombianos Residente en Paraguay, Radio Paisa, La Voz de Colombia en Paraguay, visitando las siete iglesias. Primera estación, primera iglesia Santa Catarina, ahora aquí en San Lorenzo. Ahora estamos yendo por acá y otra iglesia. Después vamos a ir a la medalla milagrosa, a Santa Catarina. Y lo vamos a comer, los invito, me van a ir acompañando todos aquí, los paraguayos que se encuentran en el exterior y todos los de nuestro canal de YouTube, Azucón, Asociación de Colombianos Residente en Paraguay. Aquí hoy viernes santo, tenemos las nueve y treinta minutos de la mañana. Calorcito, pero parece que quiere, parece que quiere llover, hay mucha, mucha humedad. Y aquí continuamos, vayamos a ver qué nos dicen las noticias acá también un poco para compartir con ustedes. O sea, quiero aprovechar para que me acompañen en esta visita de las siete iglesias como tradición que hacemos todos los años, bueno, desde que acá en Paraguay, desde que tengo, son como treinta y cuatro, treinta y siete años que estoy acá y con mi señora voy a cumplir este año treinta y cuatro años. Así es que treinta y cuatro años que con mi señora visitamos siempre las siete iglesias. Aquí estamos yendo, estamos yendo por San Lorenzo, esta avenida, ¿cómo es que llama, Ñerrosi? Rafael Materi. Bueno, estamos por Rafael Materi y aquí continuamos para que ustedes vean cómo hoy viernes santo está Paraguay. Está San Lorenzo, Fernando, Fernando de la Mora, que es donde vamos a ir. Y parte de Asunción porque podemos pasar, si está abierta la iglesia de, si nos falta, la iglesia del colegio, del colegio apostólico. Por ahí, sí, sí nos falta, sí nos falta iglesia. Y continuamos acá, no se me adelante ni se me atrase, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, se convierte en cóctel o amanece en el abasto. Hoy, hoy es un día para meditar, para reflexionar. No, trata de... Bueno, continuamos acá. Y acá, ¿dónde era que me decía que estaba la iglesia? Por acá. La capillita, acá también. Sí, bueno. Y acá estamos ya por la ciudad de Fernando de la Mora, la ciudad joven y feliz. Visitando las siete iglesias. Tenemos la medalla y tenemos Santa Catarina. Tenemos dos. Después tenemos las capillas. Por este. No me recuerdo yo bien, bueno. Así es que acá vamos a ir. Por acá, por esta calle, yo no les he traído. Bueno, vamos. Una vez. Ah, sí, claro. Por acá. Creo que sí, podemos rezar desde acá, desde acá. Sí. Desde la camioneta. Sí, ahora sí me recuerdo. Ahora sí me recuerdo que por acá. Acá es, ¿no? Allá. Allá, sí. Allá, sí. Ahí está. Parroquia Santa Catalina. Ah, parroquia, parroquia Santa Catalina. Y después vamos para iglesia. Ah, no, esta es capilla. No, parroquia. Ah, esta ya es parroquia. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Jesús sacramentado es mi amor y mi consuelo. Quien te amara tanto, que amor muriera. Y ahora, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Ahora sí. Estamos en la segunda estación. Segunda estación. Te adoramos de Cristo, te bendecimos, que por su santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Pilatos mandó azotar a Jesús. Los soldados dijeron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le colocaron un traje de burlas y acercándose a él le decían, Salve, rey de los judíos. Y le daban puñetazos. Pilatos lo presentó al pueblo. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto de burla. Y Pilatos dijo, He aquí al hombre. Por ello gritaban, Si sueltas a éste, no eres amigo del César. Y Pilatos se asustó y se lo entregó para que lo crucificaran. Los judíos se apoderaron de Jesús y él llevando su cruz salió en dirección al lugar llamado Calvario o Golgota. Palabra de Dios te alabamos Señor. Oh Señor, que también nosotros aceptemos la cruz de nuestro sufrimiento de cada día. Por amor tuyo y por la salvación de nuestras almas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, malíbranos del mal. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tu cruz y tus clavos, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Amén. Y bueno, continuamos para el tercero. Continuamos acá con Azocol, Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, Radio Paisa, aquí en la ciudad de Fernando de la Mora, la ciudad joven y feliz. Un día, un día, así como es el día para meditar, reflexionar, un día gris, un día gris. Hoy a las tres de la tarde, la mayoría de las iglesias celebran la fiesta, celebran, no la fiesta de Ave María, la crucifixión, la crucifixión de Jesús. Su muerte y pasión de Jesús. Así es. Ahora, ¿dónde vamos, Niagrosi? ¿Dónde? Ni a que nos llevo a los más cercanos a los de Sermira. Los de Sermira, la capilla de Sermira. Claro, vamos a darles el paseo, ustedes me imagino que conocen por acá, hagan su comentario, suscríbanse al canal y nosotros lo llevamos de paseo aquí por las calles de la ciudad de Fernando de la Mora, visitando las siete iglesias. Hoy, viernes santo, viernes siete, siete de abril del año 2023. Tenemos las nueve y treinta y nueve minutos en la República del Paraguay, en la ciudad de Fernando, la ciudad joven y feliz. Estamos yendo para la tercera iglesia. Nosotros visitamos siete iglesias, pero hacemos el vía cruces, claro que sí. Acá. No quería salir y salió. Bueno, ahí ustedes lo conocen, Club Atlético Los Halcones, sede social. ¿Cómo hay de clubes, no? ¿Te diste cuenta vos? Sí. Mirá, lindos apartamentos. Venga. Hace días que no pasábamos por acá. Un chiquitito, un chiquito, un chiquito, un chiquito. Claro, es que ese es el negocio para el que tiene plata, hacer duples. ¿Por dónde era acá? Acá. Es decir, para hacer duples, ese es el negocio. Sí, porque... Imagínate, un apartamento de esos ya se alquila como en dos millones. Sí, es algo que era la gente. Sí. Que no sea dos millones para alquilar, si tienes varios, un millón quinientos, ya da, ¿no? Sí. Algo seguro. Y la mayoría hacen esos duples a crédito. O sea que... Ahí pagando. Ellos mandan a construir para pagar a diez años y lo alquilan y ahí recuperan la plata. Sí. ¿Te imaginas? Y después queda para ellos. Es un negociazo. Y bueno, aquí estamos ya por Titiantuta. Y aquí doblamos. Este era nuestro barrio también. Este era nuestro barrio. Ahí fue donde hizo la primera comunión y boni. Acá, en la capilla, donde vamos a rezar, por supuesto. Por supuesto, acá vamos. Ahí está abierto donde menos pensábamos. Donde menos pensábamos está abierto. Mira, pero ya así. Mira, bueno, ahora los dejo. Ya estoy en el tercero, después vamos para el cuarto. Sí. Bueno, continuamos a Socorro. Ya visitamos la tercera iglesia que ahora estaremos yendo a la cuarta, a la cuarta iglesia. Aquí, Elsa Escalante es que llama esta calle, ¿no? Esta. Sí. Creo que es Elsa Escalante. Ustedes me dirán. Aquí por la ciudad de Fernando de la Mora. La ciudad joven y feliz. No sé cuántos años vivimos acá. En este lugar vino un caureira güey a cantar acá en este árbol. Les voy a mostrar la casa. La casa era esta, ¿no? Sí. Pero era linda. ¿Viste cómo está diarruinada ahora? Vino y de acá ya nos pasamos para nuestra casita. Yo le dije a mi señor, este año, si Dios quiere, nos vamos para nuestra casa. Y así fue. Sí. Y bueno, ahora continuamos acá. Este señor todavía vive, ¿no? Sí. Hola, don José. Hola, don Pepito. Le cantaban esto. Hola, José. Ivone e Iván le cantaban. Sí. Y ahora acá pasamos, continuamos acá. Creo que hay una capilla también, Rosa. Por acá había. Mira un conejito. Ay, mira. Ahí va. Uno. Chulín. Un conejito. Quedó grabado ahí. Le voy a llevar. No. No, no, es de los vecinos. Ese tiene dueño. Ese tiene dueño. Debe ser mansito. Sí, como los gatos son ellos. Por esta creo que. No, en la otra. En la otra. De más abajo, ¿no? Sí. Se vuelve. A la izquierda. Yo algún día quiero tener un conejo. Y bueno, puede tener. Querer es poder. Cuando tengas tu casa. Es que vos estás estudiando el tema de graja y eso. Y vas a tener todo. Claro. Ahí va a poder tener eso de él. Sí, graja y todo. Sí. Claro. No, no, también. No, ahí tiene lo que quiera usted. En tu propia casa. Bueno, continuamos acá. Sí. Con la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay. Radio Paisa, la voz de Colombia en Paraguay. Acá. Sí. Y vamos a hacer a este lado. Parece que. Ah, no. Mira, si está abierto. Sí, está abierto. Sí, está abierto. Sí, está abierto. Ah, sí, está abierto. Podemos. Qué lindo. Entonces estacionamos. Vengo y rezo. Y ya después volvemos y continuamos acá con ustedes. Sí. En el canal de YouTube. Van conociendo la calle, las parroquias, las capillas. Estamos en la cuarta iglesia que todos los viernes santo, hace más de cuarenta años siempre hacemos la visita a las siete iglesias. Bueno, continuamos, continuamos la visita de las siete iglesias. Ya estamos yendo para la quinta, que es en la medalla milagrosa, la sexta en la iglesia Santa Catarina, donde nos casamos, y la quinta, una capilla por el Hospital Metropolitano. Y continuamos acá, continuamos acá, Socol, Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, Radio Paisa, La Voz de Colombia en Paraguay. Ustedes haciéndonos compañía aquí, en esta mañana, ya tenemos las nueve y cincuenta y ocho minutos en la República del Paraguay, en la ciudad de Fernando, la ciudad joven y feliz. Y ahora agarramos acá por Sabalacue, Sabalacue, claro que sí, mostrando un poco, Fernando de la Mora, cómo está hoy Viernes Santo, Viernes Santo. Aquí estamos pasando por once de septiembre, en la ciudad de Fernando de la Mora. Hace calorcito, como que quiere llover, hay mucha humedad. Sí. Muy linda está esa capilla, ¿no? Sí. Sí, muy linda. Esa era nuestra capilla, y cuando nosotros estábamos ahí, creo que recién empezaba, ¿no? Se estaba construyendo. Se estaba construyendo. Se estaba construyendo así. Nosotros ayudamos también mucho ahí. Sí. 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 Ahora sí va. ¿Qué, mi amor? Está grande y lindo. Sí. 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 Ahora sí, acá estamos yendo por Pitiantuta, ciudad de Fernando de la Mora, hoy Viernes Santo, Viernes 7 de abril del año 2023. Tenemos las 10 de la mañana. ¿Qué les parece las 10 de la mañana? Ya ustedes ahí, por allá, ya tomaron Teredero Pá. Por aquí vive Monseñor Melanio Medina. Por acá, cerca y pica. Y continuamos acá por la ciudad de Fernando de la Mora, Pitiantuta. Sí. ¿Qué les parece? Sí. ¿Qué les parece? Oh no. Y aquí continuamos por las calles de la ciudad de Fernando, de La Mora, visitando las siete iglesias. Vamos yendo para la quinta iglesia, que es la medalla milagrosa, últimamente la catedral de la ciudad de Fernando, de La Mora. Y aquí salimos a Mariscal Estigarribia y allí ya está mi oficina y la central de la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay. Y aquí está la municipalidad de Fernando del Amor, está la comisaría. Entonces se volvió... La carnicería no tuvo éxito acá, ¿no? Concepción. Concepción, no tuvo éxito. Esta construcción no debe tener muchos años de la municipalidad, ¿no? No, 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 pero sí, era antes mucho más chico. Sí. Cuando yo venía a pagar con la peluquería, a San Martín o a mí, de la madre de los santos. Ah, era diferente, más chico. Sí. Y bueno, y aquí pasamos por la comisaría de Fernando de La Mora. De Fernando de La Mora, comisaría 2. Acá están los negocios de Stephanie, la casa de Stephanie. Y allí sí ya llegaremos a la medalla milagrosa. Vamos a esperar que ahí sale y ahí nosotros... Espera, eso no es entrada. Vamos a mirar. No, no, de ninguna manera está así, vamos a ver. Ah, no, para el colgadito, sí. Ah, sí. Acá. Sí, sí, se puede. Acá, mi amor, hay un poco. Esperad. Cuidado con los... Ahí ya, estoy viendo para... Ahora sí. No voy a entrar ahí. No voy. Sí, va a entrar. No voy. No quiero, vamos al computador. No voy a entrar porque vos me dijiste. Pero ahí, vamos a poder un viaje. Sí, pero acá ya. Acá, ahora ya está mejor este amigo. Tiene otra cara. Bueno, acá ya estamos en la medalla. Ahora entramos a la medalla y continuamos para las otras dos iglesias. Continuamos con las siete iglesias, la visita a las siete iglesias. Ya aquí era la quinta en la medalla milagrosa. Aquí en la ciudad de Fernando de la Mora, la ciudad joven y feliz. A Castaña Rosi, a Socol, Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay. Aquí, Radio Paisa, la voz de Colombia en Paraguay. Ese se recupera por épocas. Pobrecito, ahora está mejor, gracias a Dios. Le dije que la bebida no le lleva a uno a ningún lugar. Le di fuerza porque yo cuando está así por la calle tirado, le digo que no le... Así le doy platica. Pero, pobrecito. Pero eso siempre ha sido, pues. Se recupera. Y ahora lo veo bien, gracias a Dios. Bueno, continuamos acá. A Socol, compartiendo con todos ustedes la tradición de su bello Paraguay. De nuestro bello Paraguay, por supuesto. La visita a las siete iglesias. Y a nosotros, en el año 2019, ustedes ya pueden ver el video, nos fuimos hasta Villarrica. ¿Te acuerdas? Sí. Pero cuando ese combustible era barato, ¿no? Hasta Villarrica. Hasta Villarrica. Hasta Villarrica estuvimos las siete iglesias. Agarramos Yaguarón, agarramos toda la ruta. Sí. Visitando las siete iglesias. Hoy estamos haciendo por acá más cerca. Todo cerca. Y ahora sí, acá por Fernando de la Mua. Derecho, pasamos por mi oficina y por la central de la asociación. Sí, perfecto. La oficina. Sí. Sí. Estos lugares, en este feriado, más peligroso, ¿no? Sí. La gente pasa, se llaman los choques bobos. Sí. Acá estamos pasando al costado del materno-infante. La medalla milagrosa. Esta es la clínica, ¿no? La clínica de la cooperativa medalla. Clínica. Dice que a Rubén Darío también le dio la chiquinguña. Y que también lo mismo. De repente le da, no siente nadie, de repente le da esos dolores. Normal. Rubén Darío Gómez. Sí. Qué feo, está chiquitando. Sí, ahora sí. No te deja nunca. Sí, a cabo tala. Liborio Talavera es esta, ¿no? Sí. Liborio Talavera, 10 de julio. Antes era cabo, ¿no? Bueno, continuamos. Se cortó un poquito, pero continuamos acá. Está en la central, arbolización total. Ramón se fue para el interior seguro. Sí. Acá está el mejor taller, el mejor mecánico, más barato. Álvaro, un gran persona, un gran amigo. Y aquí pasamos por el supermercado Guaraní. Estamos yendo a una capilla por acá. ¿Qué conoce, mi señora? Yo no conozco. ¿Quién te contó? Pase por ahí. Menos mal. Pase y he visto. Y bueno, aquí las calles hoy están vacías. Viernes Santo. Viernes Santo. Estamos en la ciudad de Fernando de la Mora. Mucho silencio. La ciudad joven y feliz. Mucho silencio. Y continuamos por las calles de Asunción. ¿Qué les parece? Suscríbase en el canal. Hagan su comentario también, por favor. Sí, tenemos que subir. Parece increíble que el padre haya muerto, ¿no? Sí, ¿verdad? Ese padre que trabajó tanto por la marco. Porque fue uno de los que trabajó muchísimo. Ya nadie creía, ¿te acuerdas? Sí. Y acuerda que ya estaban todos los feligreses decaídos. Sí. Y llegó, y llegó él y volvió a levantar. Levantó. Y verdaderamente hizo un imperio ahí. Y las diudas le amaban al padre. Sí. O sea, toda la gente. No solo las diudas. Únicamente que las diudas vivían enamoradas del Padre Silvio. Tenía su carácter nada más. Sí. Él imponía lo más. Pero, pero para bien. No para mal. Al César lo que es del César. Mi madrecita me... Voy a cruzar derecho. Ah, bueno. Entonces le llevo Teniente Etienne. Este es Etienne. Etienne. Y este es Uraue. Este río... Uraue. ¿Cómo se... Río Uraue. Ah, ahí sí yo me quedo en la lona. Ahí tenés que doblar la derecha. Ahí sí yo no voy a poder... Uraue. ¿Cómo? Uraue. Y Daúí. No, no. Mejor no. Mejor no meto la pata. Allí está la capilla. Mejor me quedo callaí. Acá ya tenemos la sexta capilla. Capilla acá. Capilla acá. Está cerrada. Está cerrada. Pero bueno, desde acá rezamos. Esta también linda es la capilla. Linda. Desde acá rezamos. Y ahora sí rezamos acá. En el nombre del Padre, el Hijo de Palenque Trude. De nuestro amigo, libranos de nuestro nombre, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que Jesús sacramentado da mi amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto? Que amor muriera. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Malíbranos del mal. Amén. La verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. El rostro del Señor estaba destrozado por los golpes recibidos en casa de Caifás. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El sumo sacerdote le preguntó, ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió, Sí, yo soy. Y veréis a este hombre sentado a la derecha de Dios Todopoderoso venir entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo, ¿Qué más hace falta? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos contestaron, Reo es de muerte. Y se pusieron a escupirle. Y tapándole los ojos le daban golpe diciéndole, Adivina profeta. Y también los guardias lo llenaron de puñetazos. Palabra de Dios. La Verónica, con la mejor de las toallas de su casa, Le seca el rostro y Jesús deja su retrato santísimo en aquella tela. Oh Jesús, que bien pagas los favores que se hacen a los demás. Bendito seas, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Malíbranos del mal. Dios te salve, María. Llenare de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tu sentencia injusta. Perdón, Señor. Piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Amén. Y continuamos ahora sí, donde nos casamos, para la séptima estación. Séptima. Séptima y última. Después de la iglesia. Camarón que se duerme, se lo lleva a la correa. Se lo lleva a la correa. Y bueno, continuamos acá. Mira el perrito tan hermoso. Pero lo que dicen en Europa da tristeza. ¿Por qué no debería andar? Porque ellos son criaturas, Rosy. Ellos no ven el peligro, pobrecitos. Hay una señora alemana que me dijo, no veo tus videos porque me da tristeza ver los perritos. Por la calle. Por la calle que le atropella. Y bueno, y acá bajamos por esta. Y bueno, así les estoy haciendo pasear un poco. Hoy nuestro video diferente. Diferente. Diferente, espiritual. También pueden estar viendo ustedes ahí las calles. Por Asunción, por Fernando. Viernes es diferente. Viernes. Especial. Viernes. 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 Viernes muy triste. Sí. Muy triste. La muerte y crucifixión. Sí. Y en el barrio van a hacer la crucifixión o no? Sí. Hay que mirar a ver. Si hacen voy. Si hacen voy. Porque ese es por ahí a las 3 de la tarde. Y bueno, estamos aquí ya en Ucevía Yala. No, Mariscal Estigar. Ahora vendamos acá para ir a Santa Catarina. No, no le trae malos recuerdos a usted, Ñagrosa. ¿Cuál? Santa Catarina. Sí, en mi casa. Ah, yo pensé que te arrepentiste. Yo pensé que te habías arrepentido. No. No. O sea que si usted muere, quisiera nacer, volverse a pasar conmigo. A pemar. A renovar los votos. Eso sí está de error. Qué mal. Eh. Eh. no se preocupa que a mí me da un chiquitito qué pasó Le duele un chiquitito Apenas camina Y a mi me duele otra hora Ese famoso Si vuelve el dolor Eso vuelve Y cuando ya pasó Dos meses ya pasó Y mirá que vos sos joven Pero ese bicho Ese así Por Mirena dijo Que de tres a seis meses Es el proceso que le dejé Y a ella le pasó los dolores No, que la mamá Así como yo Y bueno Acá regresamos por Viviantuta Estaremos pasando Por Santa Catarina Pero ya no es tan tradicional Te acuerdas que antes se llenaba No Pero muchas veces también Si ya no se llenó No Esta Santa Catarina no debe tener muchos años ¿Cuántos años tendrá? La iglesia Esa también empezó como una capilita ¿No? No Ah no Esa también yo Entré en la escuela y estaba así Esta parte pero ese no estaba Bueno Bueno acá Les presento Santa Catarina Como les decía La séptima Estación O sea Séptima iglesia Porque se van a visitar Las siete iglesias Pero acá hay Algo especial Que acá nos casamos Acá dos también ¿Tú no ves que son? Sí Sí Acá nos casamos bien Y bueno cumplimos con la Con la visita A las siete iglesias Aquí en San Lorenzo Y en la ciudad de Fernando del Amor Estamos saliendo de Santa Catarina Ahora estamos yendo Al pueblo ¿Qué? La plata Y ahora sí Llegamos Vamos hasta el pueblo Y ahí ya Los invito Para que se suscriban A este canal Para que hagan su comentario Y bueno aquí estamos Por once Por Piti Antuta De nuevo Aquí vamos A agarrar Zabalacue De nuevo Para bajar Por el pueblo Compartiendo Con todos ustedes A Socol Asociación de Colombianos Residentes En Paraguay Radio País La Voz de Colombia En Paraguay Sinceramente Hace calor Bueno ahora sí Ya saben Suscríbase Justine Gracias Chapo La Voz de Colombia Justine Bruta Y En Paraguay